jaja 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 jaja, Sorry, he tabulao he tabulao pa poner, a grabar jajaja jaja ahhh, ahhh, no veo nada toma, eeh, no he tirado chavales chavales, venid, venid vamos a planearlo bien, venga, venga vale, yo digo de ir aquí que rata soy y luego, le saco y por ultimo, faz no veo nada te voy a estar pecado, eh a ver, yo voy a No sé, tengo un montón de armas Toma, gilipolla Toma, tonto Mira, mira, mi lefa es tu cara Mi lefa es tu cara ¿Con quién voy? Dios, ¿qué? ¿Por qué he corrido tanto? No, es que era para salir de la zona, creo Ah, vale Aquí están los tres bichos Uno está encima de una caja Tío, corre un montón, tío Qué mal rollo, tío Corre una barbaridad, chaval ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Jorge? ¿Qué ha pasado? Hay sustos No me lo puedo creer Este mapa está bastante bien ¿Qué ha pasado, Jorge? Ha tirado otro caco y todo loco Vario Se ha quedado parado Vario, mira, ¿dónde estoy? Se ha quedado parado Ha tirado los cargos Se ha quedado parado Hostia, hijo de puta, tío Que insulto, tío, que guapo Me duele la garganta, tío Me duele la garganta, tío Por tu culpa Ay, que tu puta madre Entra de lado, no sé, tío Entra de lado No, cabrón Encima no me ciegas ¿Dónde estoy? Ha sido guapísimo, chaval Ha sido guapísimo Estoy llorando Estoy llorando ¿Te hacéis encima de los árboles? Estoy llorando, loco ¿Estáis viendo? Miradme Me duele la garganta What? ¿Qué es esto? A ver, hostia Hablade uno en uno, por favor ¡Ah! ¡Tu puta madre! Te he rajado, se rí ¿Por qué me hice a la pared? ¡Hostia, chaval, eh! ¿Tú sabes el susto que... ¡Dios! Me ha encantado, tío Es que lo ha tirado ¡Entonces, que me ha toparado! ¡Eh! ¡Puta madre aquí! ¡Muérete! Hostia, no se ven casi, eh Son las de Kill Bill Son Kill Bill Sí La tía de Kill Bill Hostia, chaval, eh Dios Lo más simple de mi vida Dios, tengo una lágrima, loco ¡Eh! ¿Qué haces ahí? Dios Que tú te lo sabes, hijo puta Mira la furgoneta de policía ¿Qué haces ahí? Toma Adiós, guardar paz Toma ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Está aquí, está aquí, está aquí ¡Cuidado que! ¡Ve lo que! ¡Madre mía, cómo ocurre! Corremos un montón ¡Eh! ¡Ha bajado! ¡Ha bajado! ¡Ah, no, 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 no No, 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 no Parece que hay súper salto, tío Parece que hay súper salto Tío, tío Tío Siempre El tío este siempre Hay súper salto, tío Siempre encuentras todas estas mierdas ¡A que me ve un vídeo! ¡Joder! ¡Joder! Pero mira, mira un poco a la derecha Mira, salta La es pa' bajar, no Mira pa' arriba un poco ¡A que tiro largo! ¡Que tiro largo! Mira pa' arriba, JP Un poco más ¡Ay, Dios! Tío, no me hagáis eso Nunca más, ¿vale? ¿Cómo se sube esta mierda, tío? Madre mía, me un campero Tío, es que un campero, eh No se hace otra cosa A ver, si lo encuentro de chorra ¿Qué quieres que haga? ¡Unos huevos! ¡Encuentra siempre de chorra, eh! ¡Qué casualidad! ¿Y qué coño? Si es que no Se me ha olvidado hasta donde he ido Para hacer esto Ya, ya Ahora sí Seguramente Seguramente la próxima O sea, ya verá cómo se acuerda La próxima ¡Porque no sé dónde ha pulsado! Seguro que se acuerda La próxima, ya verá A lo mejor me acuerdo Me estoy intentando recordar Ya, ya, ya Yo sé qué zona es Sí, también Alguien ha chillado otra vez Es fallo de textura Nada, nada Ha desaparecido uno ahí, eh Es un fallo, eso fue que te escondas Ha desaparecido uno ahí ¿Cómo sabes? Que ha desaparecido uno ahí ¿Por qué te he visto? JP, hay otro Hay otra otra plataforma Aquí hay muchos muertos, eh La acabo de ver ahora Ahí, ahí, a la izquierda ¿Dónde? Ahí, a la izquierda Ahora, a la derecha Ahí, un poco izquierda Un poco izquierda Ah, vale No, eh No, más izquierda Un poco izquierda A tu misma altura Yo salto aquí antes Y he llegado al lado Pero mira un poco más a la izquierda Ahora salta Salta y mira un poco arriba Salta Ah, vale, sí Hostia, pero es un pixel ¿Quién está en el fútbol de poli? Yo Esto me he perdido ya, eh Cuatro Eso tiene textura, eso, daño Porque he visto antes a uno en un árbol Hostia, aquí Sí, yo era el del árbol Oye, que abajo también hay sitio ¿Abajo? Sí, sí, vosotros Busca mientras ¿Qué? Ah, no, nada Mirar en los En los vagones de tren Sí, los vagones se pueden entrar Y hay un TP Y te va a otro lado Sí, ahí está el TP Ahí Lo he visto yo No sé mentira Hombre, pero si te he visto desaparecer Eso sí Yo antes he saltado por aquí Y he llegado a un sitio Mira, ¿Ves? Aquí Y de aquí he saltado aquí Aquí Hostia, me parece como que hay super salto, tío Tanto no se salta en este juego Ana, es que si me la juega A ver, el golpe Los otros están buscando escondite Yo lo sé Yo no Yo estoy buscando el sitio Yo también Yo he encontrado aquí otro sitio Tengo miedo Ahí pone Es capaz Es shit En ruso ¡Eh! ¡Toma, hijoputa! ¡Vamooos! ¿Y cómo has llegado? ¡Cambiado, cambiado! ¡Cambiado, rápido! ¿Cómo he llegado? Ya sé cómo he llegado ¿Con la N? Sí, con la N ¿Por qué hay tantos aquí? ¿Si hay que morirse? ¿Cómo que con la N? Con la N Con la N M ¿Pero por qué somos cuatro contra dos? Porque hay trama gente Paso de esa casa Paso de esa casa No me voy a volver a meter ¿Qué coño? ¿Es que ves? ¡Qué susto! Ya sois cuatro ¡Hostia, casi me mato! ¿No te has pasado, no? ¿Dónde estáis? La cosa es que yo soy cuatro contra nosotros dos ¡Literal! Tengo ocho de vida ¡Jorge! ¡Jorge, mira! ¡Jorge! Me cago en la puta vida Dale un cuchillazo y te lo cargas ¡Jorge! ¡No, no! Sí, sí ¡Jorge! Venga, pero tú ¿por qué estás muerto? Porque he cambiado tarde ¡Jorge! ¡Ahí! ¿Cómo ha sido hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¡No lo sé! Para, Mare, para ¿Dónde estoy? ¡Ahora! ¡Ya está! Abajo Abajo hay un soltano ¡Jorge se ha matado! ¡Jorge se ha matado! ¡Jorge se ha matado! ¡Se ha matado Paco! A ver, tengo aquí cosas Vale A ver Vale, yo estoy escondidito Yo no, yo estoy ¡Oper, ¿sabéis qué? JP va a subir ahí arriba ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡No lo sabía! ¡Una polla! ¡No lo sabía! ¡Eso es justo! ¡Toma, cabrón! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja! 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 Antes me ha teleportado a otro sitio Yo es que hoy encontré un teleport Lo estaba buscando y no lo he encontrado Buen sitio Buen sitio, Vicente ¡Ja! Buen sitio, Jorge ¿Cómo, cómo? ¿Cómo entro aquí? Buen sitio, Roberto ¡Susto en 3, 2, 1! Ahí, ahí, ahí te va a cagar ¡Un Che Guevara! ¿Cómo lo ha llamado? Che Guevara Que había un Che Guevara Pintado en la pared ¿Cómo salgo de aquí abajo? ¡Ja! 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 Que la... Yo sé ¿Por qué la puerta está cerrada? Yo lo sé, yo lo sé He había sangre Había monstruación ahí ¡Ja! ¿Qué cojones había visto allí uno corriendo a tope? ¡Adiós, pringados! ¡Que eso era uno! ¡Que esto era uno! ¡Que estaba como... ¡Ja! 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 Te juro, si no me dejas golpear, no te veo, eh. Es que te metiste conmigo y fue en plan... Yo sabía que estaba ahí. Yo sí que sabía que estaba ahí, estaba en el mapa. Claro, Mario lo sabía, Mario. Mario sabe todo. Creo que he descubierto yo algo al aire aquí, eh. ¡Hombre! ¡Hombre! Vim contra el teleport y ya, lo he perdido. Lo he estado buscando. ¡Mira, así he quedado! ¿Cuál? ¿Qué teleport? Uno. ¿Uno que va a otro lado? No es de arriba. Uno que lleva abajo, abajo del toro. Ah, vale. No se da poco, eh. ¡Hostia! ¡Que es un enano, loco! ¡Ah! ¡Me cago en la mierda, tío! Me he asustado viendo a JP. He estado viendo a JP y me ha asustado yo, ¿sabes? Tengo miedo. ¿Y cómo se acaba en esta sala? ¡Roberto! ¡Roberto, campero! ¿Y Vicente? ¿Y Vicente? ¿Muerto? Vaya. Ah mira esto es una bomba para plantar aquí No puedo pasar, joder, porque me estaba dando la... Ah mismo, yo estoy como a héroe Bueno, Lur, ¿cuánta vida tienen ellos? ¿Puedo preguntar? Eeeh, 2000 2019 Como el año pasado 2020 Vaya, mejor no jugar a Barcelona, coña Charam No me paro Paco, que susto, chaval Estoy pegando La gente en la puerta ¿Serio JP? ¿No te has dado cuenta de lo que ha pasado? JP, que lo has visto ¿Dónde? En el mapa, sale Ha aparecido en el mapa A ti, a mí, yo no ¿Lo has visto tú? Pero es que el copia ha dicho ¡Claro! Y yo digo Y lo estarás matando Pero no sé dónde ¿Dónde está? Roberto se prepara para escapar ¡Uy! Roberto está en... En modo reposo Roberto cabrón Di algo Hola Charam Charam ¿Qué le pasa al otro? Ahora cantando No me sale ¡No! ¡Golme, bitch! ¿Por qué? ¡Shiftea, cabrón! Si lo veis, yo te veo a los dos ¿Qué dice? ¿Qué dice lo que acabo de pasar? ¿Qué dice? ¿Qué ha hecho CP con él? Que está aquí Cambiarlo rápido, cambiarlo Pero porque él no tiene skin Que no puedo cambiarme Pero no, no, no puede ser No podemos ser cuatro Cuatro asesinos Uno se tiene que cambiar A mí me han matado ¿Por qué busco otra vez? Ahora ¿Por qué no te has cambiado? Es que yo no entiendo esto Antes me buscaba cuatro para dos Y ahora Ahora yo no juego ¡Aspagra no juegas! Toma ¡Ustia! Sorry Se ha comido el chiquillo Se están comiendo el chiquillo Joder, cuenca A mí no me asustan No me asustan encima ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, sí! Tengo 2019 What the fuck ¿Cómo, Mati? ¿Qué? What the fuck ¿Quién es que se lo está comiendo a todos? ¿Eh? ¿Quién se lo está comiendo a todos, tío? Pero a mí no me asustan Yo no encuentro nada Es que yo no encuentro nada ¡Anda! ¡Eh! ¿Cómo se ha comido? Si te lo has comido Te has visto agachando Solo sabe gope ¿Por qué se ha muerto este? ¿Quién es este? Necesito el sótano Necesito el sótano ya ¿Cómo se accede a él? ¡En mi culo! Una bola por favor Si pasaré hay un... ¡No quiero irme! Soy tonto Receguéis vosotros mismos ¿Por qué no tengo granadas? ¡Ah! ¡Hijo puta! ¿Cómo se llega al sótano? Yo te lo digo ¡Así! Que me matas, cabrón ¡Pues claro! ¡Si soy enemigo! ¡Tonto! ¡No se ha enterado! ¡Que soy enemigo! ¡No se ha enterado! ¡Qué fringado! Yo andaba tan tranquilo, ¿eh? Pues era yo el asesino, loco No es por nada ¡Susto! ¡Uf! Dios, qué timing, chaval ¿Qué va a sacar lo? ¿Qué va a sacar lo? ¿Qué va a sacar lo? Que me pasaba todo el día por ahí Pero Roberto tiene la esquina normal ¡A nadie le importa! Yo no lo veo Ya, es verdad ¿Qué le importa, Gopel? ¡A tu madre! Exacto, Gopel Lo has clavado a la tuya Yo lo clavo siempre Tú no clavas nada Me encanta, tío Me encanta, tío Como chillan Lo peor es que vi una forma al fondo Y de repente me salen delante Necesito más Más mapas de estas, tío ¡Deja el piso con escalasco! Joder, tío Dile a tu hermano que se pire A tu hermana ¡Roberto! ¿Qué? ¡Vea! ¿No estás con nosotros? ¡No estás con nosotros! ¡Roberto ha muerto el último! Pero, Roberto, ¿por qué? Mario ¿Qué pasa el último? Te tenías que haber pasado, Roberto ¡Roberto, en las dos partidas! En las dos partidas que hemos entrado Roberto no ha pillado ninguna Y yo he pillado dos ¡Sí, Roberto ha pillado la última! No, 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 no ha muerto el último No, Roberto en este mapa Ha muerto el último ¿Y qué? ¿Para que cambiase? Vale, ahora se lo entiendo Vale ¡Ah, es que me cago en tu puta madre! ¡Oh! Yo me he ido a mi mundo Pero es que tú eres especial, tío A tu gente que se te ha caído Ha sido el primero, tío ¡Tú has sido el primero! Es que, tío, lo sufro, vale Es que ha sido el primero, loco ¿Ha durado una barbaridad? ¿Puede? ¿Encontraba algo? Al soltar los acceder por la trampilla esta, aquí, ¿no? Porque nos... La verdad, yo no sé ni qué había soltos No hay una forma muy clara de acceder, la verdad Pero, tío, ¿pero qué le pasa a ese tío? Es que... Vale, vale ¿Quién es el que ha sido el sótano ahora mismo? Yo Baja Baja Vale, metí a las cárceles En el bucado de rejilla A las cárceles Y la que tenga una tabla de madera en el suelo ¡Bum! Y pulsa en el suelo de la tablilla ¡A la húter! No, no ha explotado el tío Ahora, agáchate aquí, en el otro lado En la otra esquina Esto le está costando entrar ¡Joder! Y ahora, sube hacia... Salta Hacia delante No, hacia la pared ¡Tío! ¡Dios! Roberto se ha teletransportado, Roberto, hijo de puta Y me callo, ¿no? Sí Sí Eso es porque lo ha buscado antes, el cabrón Y ahora, acércate a la... No, el cabrón está en el espectador Buscando mierda ¡Lo ha vuelto a tirar! ¡Lo ha vuelto a tirar! ¡Aháá! ¡Aháá���商us! ¡Hero es elibe Amazon! ¡No había de nada! ¡Qué cagú! ¡No ha vuelto a buscar! R returnedゴro ¡Hero es el ceí de lapace! ¡Aytraформate! ¡ travel! ¡No ha vuelto a hacerlo! ¡Sigue luego! ¡Five muy quietos! ¡No ha vuelto a vivir! ¡No! donde la calabaza de la pared ¡A la he encontrado! Agachate al otro lado Gopa esta en búsqueda de roberto Sigue recto, sigue recto a ver si ahí puedes pasar por ahí, por ahí, antes de la valla yo he ganao eh chavales agachate ahí, lo puedes pasar no hay un escondite aquí el que va buscándolo sabe Vaya, estaba en la casa P0rx5 Nooooo El susto, dale el susto, llévale dos de los sustos NOOOOOOOOO ¡Vamos! 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 ¡Cámbialo, rápido! ¡Va, cámbialo! ¡Eh, terror!